Esta es una de las historias más controversiales dentro de las leyendas urbanas, pues trata de una banda que se fundó en Suecia, cuyo género fue el Depressive Suicidal Black Metal, o mejor conocido como el Doom Metal, si es que no me equivoco, la cual se llamó Silencer. Sin embargo, la particularidad de esta banda era precisamente su vocalista, el cual se hacía llamar Natram. El nombre Natram deriva de la palabra Natramnar, que es un personaje de la mitología sueca, que es una criatura voladora que se lleva a los espíritus de las personas que no se han bautizado o que están intentando suicidarse. Esta criatura voladora tiene un canto que se parece a un chirrido, muy parecido a un chirrido. Y ese chirrido se parece al sonido que hacen las llantas cuando frenan en seco. Y de ahí la voz que utiliza Natram, ya que la voz era muy rasposa. Dicha técnica se llamaba Shrek, o Shriek. Aunque suene un poco chistoso. Bueno, volviendo a lo nuestro. Natram sufría de varios desórdenes mentales, por lo cual siempre estaba con constantes medicamentos para controlar dichos desórdenes. Ellos grabaron un disco que solamente contenía seis canciones. Y es casi imposible conseguirlo en estas instancias, porque se hicieron muy pocas copias. Y el disco solamente contiene seis canciones. El caso es de que Natram en cada canción que grabó con su grupo se automutilaba. ¿Qué quiere decir? De que Natram con un cuchillo se hacía muchas heridas en el cuerpo, en las manos, brazos, cara, para dar ese efecto de chirrido. Porque en cada canción se oye el chillido, los gritos de ese personaje cada vez que el cuchillo penetraba la carne de su cuerpo. Llegó el momento en que Natram simbólicamente colocó patas de cerdo a sus manos, ya que estaban muy lastimadas. Pero aquí crece la polémica, porque fuentes afirman de que este individuo se habría cortado las manos, es decir, se había mutilado las manos, y después habría cosido patas de cerdo a sus brazos, para reemplazar a sus manos. Sin embargo, ahí es el punto de inflexión que da inicio a los demás en esta historia. Te explico. Luego de que grabaron su primer disco, Natram fue internado en una institución psiquiátrica, y al día siguiente logró escapar, y dejando una nota a los que trabajaban en dicha institución, de que él iba a matar a tantas niñas como Thomas Quick, que es un famoso asesino. Además de que la carta estaba llena de símbolos nazis. resulta de que Natram consigue un hacha y con ella logra golpear en la cabeza a una niña de seis años. Y aquí es donde también se arma el misterio. Porque sabiendo de que Natram supuestamente habría cosido sus patas de cerdo a sus brazos, es casi imposible, es imposible de hecho, agarrar un hacha, en primer lugar, agarrar un hacha sin tener pulgares, y en segunda no tendría la fuerza suficiente tan siquiera para agarrar el hacha, y golpear con la violencia con que golpeó a la niña. Entonces, ahí se lleva la interpretación de que Natram habría cosido simbólicamente esas patas a sus manos, con una gaza. Y aquí es donde todo se torna más lógico porque se habría quitado las patas y habría agarrado el hacha para golpear a la niña. Luego de eso, Natram lo intenta escapar de la policía, que lo perseguía en una bicicleta, pero no fue lo suficientemente rápido, y lo atraparon. Cuando lo atraparon, él gritaba que lo mataran, los insultaba, los escupía, hacía de todo este tipo. Luego de eso lo llevaron a una institución psiquiátrica de máxima seguridad, en donde pasó ahí muchos años. Durante sus terapias, le pedían a Natram que escribiera canciones, y en cada canción se sentía el oscurantismo, la depresión, la desesperación, y por sobre todas las cosas, los mensajes suicidas en cada una de ellas. En más de una ocasión, se repetía la frase, corta mi garganta, córtala. Natram pasó muchos años en dicha institución, hasta que fue liberado gracias a la mejoría que mostró. Se ha especulado mucho acerca de su identidad. Muchos dicen que su nombre verdadero es Michael Nielsen, sin embargo, el nombre pertenece a un jugador sueco de fútbol. Pero lo cierto es de que esta historia es real, esto sucedió, no es invento mío. Esto sucedió. Hasta ahora, este caso despierta muchas dudas, muchos misterios por resolver. Natram fue uno de los máximos exponentes del doom metal en ese entonces. Consiguió un tono de voz que casi nadie lo puede conseguir en esas instancias, a pesar de que muchas bandas de este tipo, emplean la autoflagelación, o la automutilación, pero no como la empleó Natram. Natram.